Una selección con algunas caritas nuevas y otras retornantes, después del Mundial de Tailandia, donde este mismo grupo se estuvo destacando. Sí, caras nuevas porque dos de las chicas decidieron irse a estudiar, en el caso de Luciana y Bárbara, tenemos a Nayiri y a Koraima, y bueno, dos, tres de las menores del equipo mundialista que jugaron hace un mes, que es Nicole, Katy y Diana de la Peña, ya son chicas que se están promocionando la declaratoria más grande, y nada, van a ayudar, van a seguir teniendo experiencia, seguimos con la base principal de Tailandia, Yomira, y la baja de Andrea, que ha tenido una lesión fortuita, pero lamentablemente así es el deporte, pues nada, que se recupere con mucha pena, no poder de ella estar justamente en el campeonato que más quería, porque se la ha pasado jugando por todas las categorías, y justamente el de ella no lo va a jugar, y a desearle lo mejor en su recuperación, y que el equipo haga lo mejor, como ha venido entrenando, trabajando, en este poco tiempo que nos queda ya para competir. El caso que comentabas de Andrea es el caso de varias de las chicas, inclusive las menores que todavía están jugando en diferentes categorías, ¿cuánto dificulta la labor de una selección este tema, Natalia? El hecho de trabajar en el grupo es complicado, porque el deportista, el voleibol es un equipo en conjunto, y por más buena jugadora que sea, y atleta, siempre hay que tener una cierta coordinación de trabajo, por ejemplo, a Leiva y a Melitaura le costó mucho adaptarse de nuevo a la levantada de Yamara, y ustedes dicen que es raro, ¿por qué? Se ha jugado más tiempo con Yamara y con Cristina que con Zoila, ¿no? Entonces ahí también hay que ver la calidad y la experiencia de la propia jugadora en adaptarse rápido a la bola que venga, sea más rápida, más alta, más baja, porque eso es cuestión ya de talento, de destreza del propio jugador. Pero los jugadores están mintiendo, se están acoplando ya, y esperemos que en este poco, en estas semanitas que nos quedan, no te digo que vamos a llegar al 100%, pero ir mejorando cada vez más para llegar a nuestro punto más alto en la competencia y trabajar ya hasta las finales. ¿Cuáles son las expectativas de este grupo para este Mundial, Natalia? Nada, nosotros mismos nos hemos puesto en la valla alta, seguir buscando y luchando la recuperación de probar esa final que se nos fue en las manos, ¿no? Pero eso ya pasó, eso ya pasó, no hay que vivir de eso, más bien el tiempo desde esa época ahora nos ha dado otras experiencias, mejoras, y esperemos pues que se aplique en este campeonato. Ahora hay un retorno también en el grupo, después de Tailandia pues hubo algunos inconvenientes con Rosa Valiente y ahora está dentro de este grupo nuevamente. ¿Cómo está Rosa ahora? Ha recuperado bastante, le está poniendo, ha cambiado mucho en su entrega. Su actitud sobre todo, ¿no? Su actitud, ya creo que ya el hecho de tener un hijo ya te cambia mucho. Tienes que pensar de otra manera y creo que se ha abocado a eso, en querer retomar el vóleybol de una manera ya profesional porque es lo que la va a ayudar a vivir. Ya la ha ayudado además, ya la ha ayudado también. La ha ayudado y lo perdió todo y estuvo Rosa pasándola muy mal, de las cuales de todo el tiempo que estuvo fuera de la selección yo tuve varios contactos con ella en las cuales me decepcionó en unos, me volvió a pedir ayuda, la ayudé, la seguí apoyando y la voy a seguir ayudando y apoyando hasta donde yo pueda, ¿no? Entonces, este, acá está de nuevo otra oportunidad que ya está en su marco, ¿no? Esa es la parte desconocida de Natalia Mala, de repente, ¿no? El hecho de tener que ser no solo la entrenadora, la psicóloga, sino también por ratos ya la madre. Te hemos visto además apoyar a otras chicas. Hay de todo, hay de todo, hay que hacer de todo. Somos mujeres, nos comprendemos mejor, tienen más confianza tal vez de llegar a mí que a un hombre. No sé, pero yo con ellas me conozco bastante, sabemos cómo somos todas, ellas saben cómo les hablo, son muy claras, nos hablamos muy claros de todo, ellas a mí, yo a ellas. Y por eso que nos llevamos bien y no tenemos ningún problema en el sentido de trato, para nada. Al contrario, eso nos une más y justamente esa unión es la que se necesita para sacar los visitados adelante. Los sectetos titulares, el secteto base de Asumo, con Chamara, con Maguilaura, Ángela, Yomira como libero, Koraima, Koraima, Cristina, Cristina va a tener opciones de cambio, sí. Van a ver, van al terminal, yo te aseguro todas, todas van al terminal, Katy, Diana, todas van al terminal. Katy y Diana que se van de Japón porque están participando en el Mundial de Mayores. Llegan el 7 y el 8 están yendo separados a Puerto Rico. Natalia, algo que quieras decirle al público y sobre todo a la gente que siempre lee el poli.p, que está siempre con ustedes. Nada, este, ya saben ellos lo que tienen que hacer, apoyar, sumar nomás y dejar trabajar más.